¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿y ese tono serio de la nada? ¿Y no me vas a preguntar? ¿Preguntarte qué? No, ¿no qué? ¿No vas a preguntar si tengo novio, no? O sea, no, es como si no quisiera que supiera, pero... No es como si no quisiera saber, por supuesto que quiero saber, pero... Tú eres realmente popular, ¿verdad? Así que no estaría sorprendido si tú... ¡No, definitivamente no tengo! Yo declaro... La verdad es que estoy demasiado ocupada para cosas como esa. Entiendo. Pero ahorita no estoy nada ocupada. Oh, ok, entonces ya estarías abierta para la relación. ¡Sí! Me gustan los chicos que empiezan con Otto. ¡Oh no, el villano de Spider-Man! Entonces, ¿tienes un cross con alguien? ¡Ah, me pregunto! Digamos que estoy interesada en alguien. Sayaka empezó a verme con... Directamente los ojos. Podía jurar... Este... Que sus mejillas se habían puesto rojas. ¡Espera, ¿yo? Pero necesito poner mis sentimientos hacia un lado. ¡Verga! ¡Ay, me estoy pasando de poca madre! Salir de aquí es todo lo que importa. Sí, tienes razón. Salgamos de aquí, Makoto. No importa qué. Por favor, no me traiciones, ¿sí? Por supuesto, nunca... Nunca te traicionaría. Quiero saber algo, Makoto. Y quiero que... Este... Quiero que realmente lo digas en serio. No puedo fingir mis sentimientos. Ah, espero que lo estés diciendo en serio. No puedo fingir mis sentimientos. Realmente estoy agradecida que estés aquí. Cuando ella sonrió hacia mí, podía sentir mi cuerpo completo llenándose de poder. Es como... Si su sonrisa fuera una fuente de pura energía. Mi amistad con ella fue una de las fuentes de mi coraje. Mi lazo con ella se hizo más fuerte. Tengo que hacer lo mejor aquí, lo mejor que pueda aquí. ¡Por mí y por Sayaka! Estoy muy feliz que tú vas a hacer lo mejor por mí. ¿Eh? ¡Espera, ¿me escuchó? Ok, ok, ok. Los demás eran más o menos predecibles. Esa ya no. O sea, esa sí ya da miedo. O sea, creo que esta morra sí tiene poderes. ¡Como dije, soy psíquica! Bueno, es broma. No le digas a la CIA. Este, realmente se lo tengo muy buena intuición. Pero... ¿Esto es realmente lo que estabas pensando? Bueno... De cualquier forma, ayudemos el uno al otro y salgamos de aquí. No importa lo que tome. Voy a hacer lo mejor, te lo aseguro. ¡De veras! Bueno, tienes razón. Necesitamos trabajar juntos y hacer lo mejor. Voy a hacer lo mejor. Eh, saqué estas palabras dentro de las paredes de mi alma. ¡Wow! La carta de reporte ha sido actualizada basada en tu experiencia con ella. Tus productos de habilidad han incrementado. ¡Hey! Mira cómo van. Después de estar con Sayaka y darle toto... Regresa a mi habitación. ¡Ping! ¡Bong! ¡Esto es el anuncio escolar! ¡Son las 10 pm! ¡De cualquier forma, es oficialmente horario nocturno. Pronto las puestas de la sala principal serán cerradas y la entrada en ese punto está estrictamente prohibida. Entonces, dulces dueños todos, buenas noches. Berman, verman con las famas así. Y no dejen que las pulgas los muerdan. ¡Ah! El día de hoy ya llegó a su final. Pero... Puedo jurar que mañana va a ser otro... Vamos a encontrar algún otro tipo de pista. Lo juro. ¡Ok! Mientras que mis ojos se cerraban lentamente, la conversión que tuve con Sayaka esa mañana empezó a repetirse. De alguna forma, era casi frustrante. Incluso lo de... Entender su desesperación. Como... Donde venía su desesperación. Y la podía compartir. La presión bajo en la que ella estaba. De formas diferentes. Era bastante diferente a lo de una... Una alumna normal de secundaria. Como lo que a mí me pasaba. No solamente... Eh... Tropezó dentro de esta escuela de alguna... De la forma... Ah, no. Ella no... No... No simplemente cayó de pura suerte en esta escuela como yo lo hice. Yo podía... Así que no podía sentir las cosas de la manera en que ella lo sentía. Comparado para ella... No. Comparado con todos aquí... No hay ninguna duda que yo simplemente no encajo. Tal vez eso explica mi propia frustración. ¿Ok? Mamá, 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 mamá. Mamá, mamá, mamá. Papá, papá. Ajá, ajá. Estoy seguro que se han dado cuenta que el... El juego de muerte ya ha comenzado, pero... Aún hay un lugar para algunas risas. Podrían ser que nuestros nuevos estudiantes están tan llenos de desesperación. Pero aún tienen alguna esperanza de escapar. Así que... ¿Cuándo comenzarán? ¿Cuándo comenzará su esperanza a morir? ¿Ya es hora? ¡Ya es hora! ¡Es una excitación que me hace que palpite el corazón! Ah, estoy muy contento. De hecho, hoy mismo... Bueno... Para el momento que vean estos videos ya va a estar subida en el canal de AlejandroDP. Pero... Hoy voy a terminar de editar la canción. Probablemente si no se sube hoy, se sube mañana. Este... Porque creo que me falta la portada. Y es una canción nueva que estuve grabando. Es como que la primera canción estilo rap song, por decirlo así. Es una combinación entre rap y canción. Más tipo reggae, por decirlo de alguna forma. Entonces, espero que les guste. Este... Siento que quedó bastante bonita. Quedó bastante... Bastante buena. Este... Y pues veremos qué es lo siguiente. ¡Buenos días todos! Son las 7 de la mañana. Y el horario nocturno ha finalmente acabado. ¡Tiempo de levantarse y brillar! ¡Prepárense para tener otro hermoso día! ¡Ay, cómo me encanta de meter! ¡Ah! Llegó la mañana. ¿Qué debería hacer hoy? ¡Oh! ¡Tiempo libre! ¡Vamos y veo monedas! La libertad. ¿Qué onda con la... Esta de metal? Supone que debe ser una escuela, no una prisión. Ah, es un kit de herramientas. Debe ser nuevo. No tiene... Tiene la decida puesta. Creo que no la necesito ahora mismo. Vamos a ver la cama. ¡No! Pero estoy imbécil y ya perdí un tiempo libre. He perdido un tiempo libre. Van a matar a alguien antes que lo pueda conocer. Solo es un bote de basura. Un tipo de trampa o compartimento secreto o algo así. ¡Oh! ¡Yay! Monedas. Ya sé lo que dice la gran mayoría, así que no todos... No voy a leer todos. Realmente no queda. Debo... Debo recordar el truco. Pero vamos a ver si conseguimos monedas. Más que nada porque, pues... Son las mismas que nos permiten conseguir los premios... Que nos permiten hablar con los morros. ¿Dejar esta área? ¡Sí! ¡Oh! ¡Sayaka! ¡Sí! ¡Ah, sale con ella! ¿Estás libre para una caminata, Makoto? Ah, no me importaría si tú me invitas. Ah, no me importaría si tú me invitas. ¿Debería hablar con Sayaka? ¡Sí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Te mataré! Es que esa cara es una cara de totalmente psicópata. Ok, vamos por una caminata. Creo que eso va a ayudar a alegrarnos a los dos. Eh... Disfruté una larga y calmada caminata con Sayaka. Sayaka y yo crecimos más juntos. ¿Quieres darle un regalo a Sayaka? ¡Sí! ¡Sayaka! ¡Cásate conmigo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, ya se lo di. O sea, podría ser. Pero estoy seguro de que este es para... Hidetaka, ¿no? Pues a ver, vamos a darle el emblema a la escuela. ¡Ja! Lo siento, no puedo permitirte darle esto. Es lo que a la industria le llamamos... Este... Ítem... Ítem clave. Pues no sé, o sea, no le puedo dar el de los estos. O sea, me va a mandar por un tubo si le doy este. O sea, los bras de manos. Pues espero que le guste este. Es realmente bueno. Es realmente importante para mí tener este. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Tengo la impresión de que le gustó. ¡Pues no lo es suficiente! Puta mala agradecencia. Este es un anuncio escolar. Son las 10 pm. O finalmente... Eso ya sabemos qué es. Tercer día ha venido así. ¿Dónde voy a...? ¿Cuándo voy a...? No. Nosotros. ¿Cuándo vamos a salir de aquí? Me descansé en mi cama y me quedé viendo hacia el techo. Y antes de saberlo, caí completamente dormido. ¡Oh! Necesito algo inmediatamente. Rápidamente un servicio de recogimiento rápido. Si no actúo ahora, es lo mismo que... Es lo mismo de entregarte el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que crees que guía al mundo? La velocidad, por supuesto. La velocidad, por supuesto. Es de por eso que la Fórmula 1 es tan popular. Un idiota puede completar cualquier cosa si lo hace lento. Pero... Incluso una pieza de excremento humano podría crear una pieza maestra si toma toda su vida para hacerla. Pero las personas que lo hacen todo inmediato son demasiado sabios y admirables. Este... Recto es muchísimo mejor que una curva o un ángulo. El freestyle es mejor que... A Braxtrunk y Breastrunk. Yo creo que es como... El pensar hacia adelante y pensar hacia atrás. O sea, la... ¡Pah! ¡Perspectiva y retrospectiva! Ok, ok, ok. A huevo, porque el freestyle ya no me insistas. Está como Monomono Kuma en la cuna del freestyle. ¡Bua! Él es blanco y negro. Y ahora yo celebro que por mis rimas a los blancos los dejé bien negros. ¡Ja! Y voy aquí con esa sonrisa de este oso que no me simpatizas. Normal que una sonrisa es pozo y tú eres como Laura Bozo. Muy escandaloso para la cultura artista. ¡Bua! Ese... El... El para llevar siempre es mejor que sentarse. Un cómic de domingo... De un autor de domingo es más... Es más listo que un novelista gráfico. No estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que la velocidad es el estándar para un mundo mejor. No es cierto. Si te vienes más rápido, no va a ser mejor. Tengo que decir que necesito que ese servicio de recogimiento. Mientras. Punto cero 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 dos segundos después. ¡Buenos días! Eso ya lo dije. Me levanté por el sonido irritante de la voz de Monokuma y lentamente salí de mi cama. Una noche, otra noche sin dormir. El día antes de este, no podía sentir la fatiga saliendo de mi cuerpo. Tan rápido como eso cruzó mi mente. ¡Ting-tong! El sonido de la puerta, pasó mi salida de la habitación. ¡Vamos para afuera! ¡Es una fantástica mañana! ¿No es así? ¿Taka? Ahora mismo, si me perdonas la interrupción. Sin esperar a que yo respondiera, Taka empezó a gritar en mi habitación. O entrar a mi habitación. ¿Qué es lo que pasa, Taka? ¡No importa qué tan intensa sea la tormenta! O sea, los mares de tormenta me van a atacar. Nunca fallaré a Dios mientras mis pies estén firmemente plantados. ¿Estás de acuerdo, verdad? Ah, no estoy seguro si entiendo. Si no puedes hacerlo solo, solo recuerda que Cristo siempre te acompaña. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Y es como... ¿Tú puedes pasar cualquier tormenta? ¡Gracias a Dios! Estaba pensando sobre la noche. Escuché que estaba hablando con una mujer y pensé que estaban viviendo en pecado. Así que decidí que realmente tenían que venir y hablar con ustedes dos. Que es cuando me di cuenta que todas las mañanas desde ahora, después del anuncio de la mañana, teníamos que desayudar todos juntos para evitar pecado. Y ahora vamos a empezar con este hermoso día. Bueno, este esperanzador día. Por favor, camina hacia la... Hacia el comedor. ¡Tu conveniencia más temprana! ¡Eso es todo por hoy! Tengo que dejar que todos sepan estas nuevas noticias. Eh, ni siquiera esperé una respuesta. Simplemente... Eh, se giró y volvió antes de que pudiera decir nada. Bueno. Creo que es mejor que simplemente camine hacia la... Hacia el comedor. Dejar el área. ¡Sí! Ah, vamos a hablar con Toco. Ella se traba... Ella hablaba trabándose, ¿no? Ah, ¿Toco? ¿Qué? Solo me preguntaba qué es lo que estaba haciendo aquí. Probablemente deberíamos ir al comedor, ¿verdad? Yo, 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 yo sé. ¡Prepararme a mí misma mentalmente! ¿Prepararse a sí misma? ¿De qué está hablando? ¡Soy tan... 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 Tan nerviosa. ¿Por qué está tan nerviosa? Ok, vamos al comedor. Ok, hablamos con Kiyotaka. Ok, parece que todo el mundo está aquí. Entonces, vamos a empezar nuestra primera junta del desayuno. Todo el mundo, cállese a la verga. Perdón, cállese en nombre de Dios. Gracias por hacer tiempo de sus atareados días para venir aquí. No, no es eso, pero... ¡Rutinas! Ay, ay. Ni siquiera me dio tiempo de cagar. Ay. Y ya me arrastraste para acá. Creo que ya lo había mencionado antes, pero... En orden para salir de aquí, es esencial que cooperemos entre nosotros mismos. Y el primer camino es un desayuno. Es una junta de desayuno. Darnos entre todos. Va a permitir que seamos mejores amigos y construir la confianza. ¿No está Kirigiri? Así que desde ahora, vamos a juntarnos aquí en la sala de estar. Todas las mañanas, después del anuncio matutino. Entonces, ¡comeremos! Y después, ¡rezaremos a Dios! ¿Quieres que te desayune con todas las personas? Nunca lo había hecho antes. No, 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 estoy segura. ¿En serio? Ha sido... Ah, desde hace algún tiempo, como para mí, también. ¡Se bueno! De cualquier manera. ¿Alguien se ha dado cuenta de alguna nueva pista? La escuela se quedó en silencio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Para nada? ¿Nada? ¿En serio? ¿Cómo vamos a salir de aquí si nadie está haciendo nada? ¿Vas a morir? Tú vas a... Tú vas a morir, ¿sabes? Vas a ser asesinado. ¿Ah? Si no puedes... Si no puedes... Si no puedes evitar mostrar tu propia debilidad y los demás... Vas a morir. ¡Pero qué diámenos! ¡Ni siquiera hagas bromas sobre eso, estúpida! No estoy bromando. ¿A tu habilidad y la supervivencia? ¿En serio es supervivencia? Si no es supervivencia. Ni siquiera lo había dicho antes. Así que tienes que apurarte y adaptarte a esa nueva vida. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Adaptarme a esa nueva vida aquí? ¿Tienes una idea de lo que estás diciendo? Sí. Será como que la chica esta quiere vivir aquí. ¡Diablos! ¡Más poder para ella! ¡Mierda! No hay una forma, maldita sea, que me quede viviendo aquí. Voy a salir a la verga de aquí. ¡No me importa una mierda! Seguro. Seguro. Siéntate libre. Ok, entonces... ¿Alguien ha tenido alguna pista nueva? Una cosa. Puedo decir. Una cosa puedo decir, Ludo. Del que esté detrás de esto. Del que esté detrás de esto. Es alguien que es totalmente raro y a... Este... Y torcido de la cabeza. Porque cualquier... Eh, papá. Pero... Complicado. Es... Porque de otra forma nos tendría atrapados aquí en primer lugar. Bueno, eh... Seguro. Si tú puedes ir a algo como eso. Pero... Ahora mismo. Las pistas son... ¿Qué pasa? Si tú piensas en términos de las personas que realmente son anormales y bizarras. Yo crees que el responsable sea un cierto amigo asesino. ¿Cómo? ¿Cómo? A Mertor es un asesino. En fin, amigo. Shihiro, ¿tienes alguna idea de quién está detrás de esto? ¿Tal vez? No... Tal vez... Tal vez... Quiero decir... Ah... No puedo estar seguro, pero... Ciertamente. No es... No es... Eh... Algo del consciente colectivo ahora mismo. Ahora mismo. Voy a permitir cualquier remarcación que tú tengas. Ok. Bueno. ¿Ustedes han escuchado de... Jack la Genocida? ¿Quieres decir el asesino? Sería el que ha estado en las noticias de todo el internet. No. Es más trozo que tiene. Cantidades enormes de... Ah... Ah... Completamente brutalizadas. La palabra... Eh... Fiebre de asesinato. No puede dejar de cara de escena. 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 Quien sea que esté haciendo es como... Fantasma. Que simplemente... Ataca sin avisar. Y desaparece. Sin nada. Sin nada. Sin nada. Y en internet. Ellos están empezando a llamar. Ya que el genocida. ¿Qué es lo que... Acubre no. No creo. Ellos dicen que es lo que tiene como mil víctimas. No. Solo una leyenda urbana, ¿sabes? ¿Verdad? Quiero decir, como 10 personas Sería completamente loco Ver... Verga De cualquier forma Quien sea que sea El genocida Jack Jack la genocida El genocida realmente es Realmente es alguien realmente Super crazy Super loco Y si realmente es el Psicótico definitivo No me sorprendería que él fuera Él podría hacer algo como esto Pero como dije No puedo estar seguro No tengo ninguna evidencia o nada por el estilo Solamente fue un pensamiento Hey, hold on Pero si es un asesino sería No es como si un asesino Fue un problema para nosotros, ¿no? Está bien Todo el mundo está Todo el mundo tiene que ser Absolutamente Positivamente Un 100% Sin una sola duda Vamos a estar bien Porque vamos a tener la ayuda aquí Estoy segura de eso Y tenemos a Sakura Que puede partir un edificio Con un putazo Sagina Sagina Ya te dije que no puedo hacer eso ¡Lo hiciste ayer! Ese era un peigo Y lo partí con un puche ¡Lo partí en mil pedazos Y los bagels son mi mundo! ¿Se me fusionaron las voces? ¡Sigura! Porque hemos estado aquí algunos días, ¿no? ¿Verdad? Nadie nos ha contactado Estoy segura que están preocupados Estoy segura que al menos ya llamaron a la policía ¡Ay, cómo me encantan hacer voces malvadas! ¿Qué es esto? ¿La policía? ¿Estás poniendo tu fe en la policía? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¡Ustedes chicos! Tienen que estar hablando en serio ¿No entienden LOL para lo que la policía existe? Pero lo que son buenos es para hacerlos tontos Jugar contra el villano o el anti-giro O una organización malvada Los chicos malos vienen y los destruyen Entonces solamente aparecen y muestran ¿Qué tan badas son? ¿Estás segura que quieres dejar? ¿Es una tarea tan importante para esa abuela de perdedores? Quiero decir, vamos Si realmente, realmente quieres salir aquí Solo tienes que hacer es matar ¿De qué carajos estás riendo? Realmente estoy completamente sorprendido por el Compromiso de este acto ¿En serio vas a seguir con esto? Así que, señor psicótico asesino serial bastardo Frick ¿Qué diablos es lo que tú quieres? Señor asesino serial psycho frick bastardo Ajá Esos son bastante nombre largo Alemán tal vez Sabemos, sabemos quién realmente eres Tal vez si lo ignoro simplemente se vaya Ey, no me ignores tú, idiota Ok, ok, regresemos al trabajo Su vida aquí ha empezado hace unos días, así que No hay nacido asesinado Los chicos son demasiado egoístas y perizosos Y aquí están trabajando juntos Pero estoy totalmente aburrido No hay nada que pueda decir ¿Qué voy a hacer que empiecen a matarse entre ustedes? Bueno, espera, ya sé Ya me di cuenta Todos los ingredientes secretos están aquí Las personas correctas, el lugar correcto Así que ¿por qué no hayan matado a nadie aún? Es lo que no podía entender Pero me di cuenta que había un gran elemento que faltaba ¿Qué es lo que estás? Si tú quieres saber, te lo diré ¡Es un motivo! ¡Es tan simple! Solo tengo que darles la razón para matar ¿Motivo? ¿De qué carajo estás hablando? Tengo que mostrarles algo ¡Deja de cambiar la maldita materia! Tengo un pequeño video para ustedes para ver Pero no se preocupen No es un contenido adulto, pervertido o cualquier cosa ¡En serio! No tiene nada que ver como eso Verga Es un video especial para cada uno Lo que van a mostrar Lo que están afuera de la escuela ¿Afuera de la escuela? ¿De qué estás hablando? Oh Mi maestro es demasiado Y está demasiado impaciente hoy ¿Por qué no simplemente miras y te das cuenta? Correcto ¿De dónde puedes ir? Ok Vamos a ver el video ahora mismo Pero antes que hacemos Quiero saber ¿Qué eres? ¿Por qué harías algo como esto? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué es lo que quiero de ustedes? Bueno, si tienes que saberlo Esperación Eso es todo Bueno Si quieren saber más Entonces Van a tener que afigurarlo ustedes mismos Que hagan lo que sea que necesiten Para descubrir este misterio Escondido en la escuela Ni siquiera voy a tratar de detenerlos Para ser sinceros Es entretenimiento Súper divertido de ver Ustedes buscando superadamente por respuestas Solo quiero Solo quiero que ustedes también se diviertan Y se fue Y otra vez estamos Nos dejaron con más cosas para averiguar Nada útil Realmente Creo que podemos Creo que aprendimos algo bastante útil No tiene intención de pararse en nuestro camino O perseguir Por perseguir a la verdad Interesante Aún así ¿Qué hay sobre el video que mencionó? Soy demasiado curiosa Para ver Es lo mismo aquí Ok, entonces Fue caminando hacia el Salió de la sala la comida Pero cuando caminé Él me detuvo Ey, Makoto Checa está por nosotros ¿No puedes? ¿Eh? ¿Por qué yo? Eres el más cercano a la puerta Esa es la rueda ¿No? ¿Regla? Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ok, ok, entonces voy a ir Asombroso Gracias, te debo una Si me conto, entonces yo también voy No es seguro caminar ahí por este lugar solo Sí, por supuesto Estamos contando los dos Si cualquier cosa pasa, solo griten Y vamos a ir corriendo No sé si Mundo es totalmente Dependiente O es completamente terrible Quiero decir que es Más o menos los dos No exactamente una mala persona Pero definitivamente puedo decir que es una buena persona Tampoco Entonces, hay un lugar específico como Nukuma mencionó Debe ser un lugar donde vamos a ver DVDs Pues hay que ir para acá ¿Y ese mini lag? Aquí Creo que sí ya lo había visto ¿Que de aquí? No tengo necesidad de verlo otra vez Ah, ok, sí, eso ya lo chequé Creo que ya chequé Todas las monedas que pude haber conseguido En esta parte Aquí ¿Hay algo dentro de la caja de cartón? Son Son muchos DVDs Cada uno tiene la etiqueta con el nombre de alguien Debe ser los videos para conocer los que él mencionó Déjale, voy a decir a todos Y eso no salió corriendo Ni siquiera la seguí después de eso Solamente me paré ahí Donde estaba El DVD en frente de mí Estaba puesto para que me diera cuenta Estaba clavado de raíces en ese lugar Creo que vi algo Cerca del monitor había un DVD Un DVD Tal vez si veo el mío realmente rápido Antes de que todos los más lleguen Busqué los DVDs y encontré una caja que tenía mi nombre Entonces lo moví Dentro del Del caro monitor Del reproductor Me senté y empecé a intentar Intentar ver No, me Intensely Me quedé observando la pantalla oscura Entonces Oh Grité cuando me di cuenta Y mi corazón empezó a acelerarse Porque lo que vi en mi monitor Era mi familia Que haya sido escogido para estar en la Academia Pico de Esperanza Es como un sueño convertido en realidad Asegúrate de hacerlo mejor Estoy muy orgulloso de ti hijo Pero recuerda No te esfuerces tanto Realmente se siente esto Makoto Muy buena suerte, ok Si hubiera terminado ahí hubiera estado bien Un mensaje de amor y Apoyo Después de ver a mi familia Después Después de dejar a mi familia Atender al Pico de Esperanza Me dio bastante Esto me hubiera dado mucha esperanza Y mucha fuerza Pero esta no era una Si esta fue una escuela normal Estaría muy feliz Y un poquito avergonzado Con mi apoyo a mi familia Para Para asegurarme Debería estar motivado para ser mejor Pero no Era totalmente diferente Estaba viviendo una escuela Ordinaria Tenía un Un gran sentimiento De que no iba a terminar ahí Odiaba tener ese sentimiento Pero Tenía completamente razón Oh Fuck Esta vez Ni siquiera podía hacer un sonido Mi voz Solamente se murió ¿Dónde ¿Dónde se fueron todos? Parecía una zona de guerra O algo Como si fuera una respuesta Una voz salió flotando De los De los De los De los De los altavoces De que no Si la voz Inmediatamente Era él Me contó una Egi Aceptó Entrar a Pico de Esperanza Y su familia Que lo apoyó Desde chico Tan suertudo Pero parece Que algo ha pasado Para el bienestar De su familia Oh Chico Esto es malo ¿Qué pudo haber Pasado a su familia Y su bienestar? Mira las Respuestas Después de graduarte ¿Qué Es esto? ¿Qué le pasa a todos? Empezó a temblar Podía sentir El miedo Y la furia Creciendo dentro de mí Como un Magma caliente ¡Demonios! Golpeé mi Mi puño Contra el escritorio Una y otra vez Un simple Aventamiento Pasaba por mi mente ¿Qué otra cosa Podía pensar Aparte de eso? Necesito salir de aquí Necesito salir de aquí Ahora mismo Necesito asegurarme Que todo el mundo Esté bien ¿Qué pasó? Asegurarte que estén bien Me di cuenta Parada Parada en la entrada Del cuarto Audiovisual Estaba quedándose viviendo Con cara completamente De confusión ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? En una palabra Apunte a la Caja de cartón ¿Esto es de lo que Está hablando Monokuma? ¿Qué es lo que hay en él? Todo se pararon Alrededor de la caja Y cada uno Agarró un DVD Con su nombre Uno por uno Prácticamente Salieron corriendo Hacia el monitor No lo tomó mucho Para que cada uno Se diera cuenta ¿Pero qué diablos? No No puede ser real Tiene que ser falso ¿Verdad? No hay forma De que esto sea real No No hay forma No puedo No puedo No puedo con esto Más No puedo con esto Más Saquenme de aquí Tan rápido Como sus reacciones No sabía No sabían Visto Lo que yo había visto Ni siquiera Se molestaron Esconder sus miedos O confusión Excepto por ella Incluso Está totalmente calmada Ya veo Así que A ella se refería Con motivo Ella quiere Alimentar El deseo De irnos Así que Es lo más Es más factible Que cada uno Matemos entre nosotros Es la clásica Es el clásico dilema Del prisionero Oh Déjame usar un ejemplo Imaginar Imaginen que dos países Están empezando A punto de empezar Una guerra Pero ambos países Quieren la paz Si ambos se Se acuerdan De evitar Que sus fuerzas Sus fuerzas Van a Firmar Algo de buena fe Pero hay una chance De que ambos países Tal vez traicionan Al otro Así que Cada país Teme lentamente Bajar su guardia El resultado Resultado Es que ninguno De ellos Baja Sus fuerzas Y ambos Terminan Traicionándose A sí mismos En otras palabras El miedo A Una traición Involuntaria Se vuelve Su mayor enemigo Para la estabilidad Suena Puedes decir Puedes decir eso Pero tal vez Estás pensando Que cuando todo Mundo Baje en la guardia Solo ¿Pero qué? Eso es exactamente Eso es exactamente Lo que Monokuma O quien sea Que quiera Estar aquí Quiere Quiere que nosotros Peleemos ¿No lo ve? Tiene razón Necesitamos Calmarnos No es que Cálmense Ok Sí Pero Tal vez Deberíamos Empezar A solo hablarlo Tal vez Si solamente No hablamos Lo que hemos visto Podría ayudarnos A todo el mundo A sacarlo De nuestro sistema Aparte Creo que Todos estamos Super curiosos ¿Verdad? Me pregunto Que es lo que Había los videos De todos Estaría mintiendo Si dijera que no Fue curiosidad Ey Sayaka ¿Qué había en tu video Sayaka? ¿Qué es tu problema? Solo por Teidinas Verga ¿Sayaka? Esa es mi mano En su hombro Ella movió mi mano Y de la nada Salió corriendo ¿Sayaka? Eso es suficiente Tengo que asegurarme Que ella esté bien Adiós las comidas Románticas como estas No me importa Lo que le pase a ella Personalmente ¿Qué? Esto es porque Eres completamente Dura Realmente estoy Preocupada Entonces ¿Por qué no Simplemente? ¿Van a donde Quieran ir? No tenemos Que quedarnos Juntos Todo el tiempo ¿Verdad? Hablando de eso Tengo mis cosas Propias cosas Que hacer Cuídense Bye Todo el mundo Se fue por caminos Separados Pero no tenía Que tiempo Para preocuparme Tengo que encontrar Sayaka Pero tengo Tiempo Para hablar Con todos Eh Makoto Esos videos Serán Algo de Como una broma ¿No? ¿Verdad? Quiero pensarlo Pero ¿Qué diablos Hombre? Una gran mentira Tiene que serlo ¿Qué había en tu video Taka? Yo Vi Lo siento Va a tomarme un tiempo A averiguar Qué es lo que estaba pasando Cómo poner esto En palabras ¿Qué había en tu video Ifumi? Antes de preguntarle Alguien más No es más Amable Decir lo que tuviste Tú primero ¿No lo piensas? Bueno Yo ¿Por qué estás cubriendo Las orejas? Si no escucho El tú Yo no tengo Por qué decir El mío Es El arte de De no ver El mal El que no El que no ve El que no escucha No lo habla No creo que así Sea como funciona Ok Lo agarro otra vez Si Giro ¿Qué debería hacer? Todo el mundo Está muy triste Eso me pone Muy triste Cómo Un mundo Puede estar Calmado Ahora mismo Pero Cómo Algo como Esto Realmente Existe No puedo Entenderlo No puedo Estar capaz De averiguar Algo como Esto Solamente Es porque Realmente Es un Malvado Y asesinador ¿Qué había En tu video Sakura? Mi familia Pero no estoy Preocupado Si eres Sobrepasado Tienes que aceptar Tu muerte Esa es la forma De ser de mi familia Pero aún así Me niego A creer Que ellos Perdieran tan fácil ¿Cómo? ¿Qué había En tu video Kyoko? ¿Por qué Debería Decirte? Ok Vámonos ¿Dónde Pudo haber ido? No pudo haber ido lejos Ok Ya Si Definitivamente Es una tienda Escolar Pero tiene Un tipo De Combinación Occidental Japonesa Una combinación Entre japonés Y occidental Parece que es Una tienda De antigüedad Ah Bien Eso ya Lo leí Una máquina Expendedora De la tienda De la escuela Estoy muriéndome Por tener Información Del mundo Exterior Si solamente Una televisión Que funcionara Ah Vamos a la máquina ¿Qué es esto? Tal vez Si muevo La esa Algún premio Saldrá Sí Vamos a hacerlo De una a una ¿Taparroscas? ¿Qué más? ¡Oh! Esa es para el otaku Y Creo que esa es un té Ok Vámonos ¡Oh! ¡Azahina! ¿Hacia dónde ¿Hacia dónde Corrió Sayaka? Cualquier menea El primer El video Era demasiado Convinciente Parecía real Pero Es falso ¿Verdad? Tiene que serlo Quisiera creerlo Pero Si fuera real Enfermería El baño El baño El baño de hombres No hay nada realmente que ver Ok ¿Esto? No sé Ya lo había visto Pregunto si se abría En algún momento Al gimnasio Oh Oye Makoto Estoy súper curiosa ¿Qué es lo que hay en el video de todos? Quiero decir No puedo decírtelo No puedo decir que no soy curiosa ¿Verdad? Puedo decirlo completamente Pero eso no quiere decir que tú vas a tener que decirme lo que había en el tuyo ¿Quién sabe? Depende de qué tipo de... Espera Depende si tengo ganas Ya sabes No creo que me vaya a decir Ok No hay nada Ok Intuyo que está en el cuarto Sinceramente O sea que está en su cuarto O sea es lo que tiene muchísimo más sentido Oh La puerta de salida Ok ¿Qué hay aquí? Parece un tipo de Jarte de correos Pero no hay nada ahí Oh Bien Yo no te voy a... Yo no te voy a decir nada Y es todo lo que voy a decirte ¿Qué? Que no te voy a decir No hay forma Diablos No, no No hay forma en diablos No Estás actuando muy lindo y todo ¿Qué quieres escuchar? No me puedes engañar Diablos ¿Cómo carajos? Te voy a enseñar un video así Bueno, no me puedes Ya te voy a preguntar ¿Cómo era eso? Y vájale de nuevo Ya que la ya pase ¿Está aquí? No ¿Qué había en tu video celeste? Eres tú Realmente quieres saber ¿No es así? Esa sonrisa realmente me aterra Hay muchas cosas en el mundo De las que eres mejor Que no sepas ¿No piensas? Ok ¿A quién está? ¿Están en la cocina? Tampoco Sí, muy probablemente Estás en su cuarto Tal vez Sería que esté en su habitación ¿Estás allá acá? Una pregunta Voy a seguir buscando Oh, ok ¿Qué había en tu video, mondo? No importa Ni siquiera es la gran cosa Fue falso de cualquier manera Tiene que serlo El que sea que esté haciendo eso Voy a partir en el culo Eso es lo que va a hacer Esos idiotas No pueden engañarme O sea ¿Y si sí está en el gimnasio? Ah, pues puede ser Tener unos rolones ¡Ja! Bien La encontré En una esquina De un salón vacío Estaba sentada En una silla Con las manos En sus rodillas Mirando lentamente Al piso Miró como si realmente Estuviera Preocupada Enojada O no Tenía ninguna expresión De alguna No había nada En su cara Que pudiera Llamar una emoción Es como si Su máscara original Hubiera sido Arrancada Sayaka ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bueno, realmente no lo estoy ¿Cómo chingados podría estarlo? ¿Qué estás pendejo? Bueno, cálmate ¿Cómo todo terminó así? ¿Cómo todo terminó Una manera tan terrible Para nosotros? ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Sáquenme de aquí ahora mismo! Sayaka, cálmate Agrega los hombros Entiendo cómo te sientes Ahora mismo Pero También No puedo pensar Lo que le ha pasado A mi familia Pero ahora Tenemos que mantener Nos calmados ¡Cálmate, Sayaka! ¡Ah! Exactamente lo que Él quiere Es lo que Él quiere Perder nuestra compostura Y dejar de pensar Racionalmente Piénsalo Esos videos Tienen que ser falsos Porque si esto Realmente habría pasado La pregunta Estaría haciendo Las personas Estarían haciendo Desmadre La familia La policía Todos ¿Verdad? Así que Vamos a calmarnos ¿Ok? De cualquier manera Si no es así Ya habremos perdido Estaba tratando De convencerla A mí mismo También Tanto como a ella Seguía repitiendo Estas palabras A mí mismo Para Aclararme Se habían estado Quemando Mi cerebro Cálmate ¿Ok? Solo Cálmate ¡Que te calmes! ¿Por qué otra vez? Estoy calmada Para asegurar Mientras seguimos Trabajando juntos Estoy segura Que podemos encontrar Alguna forma De salir de aquí Tal vez Incluso Podramos salir Antes de eso No, pero Si no hay alguna forma De salir ¿Qué pasa Si la ayuda Nunca viene? Si eso pasa Entonces Yo te sacaré De aquí mismo No importa Lo que pase Cuando dije eso Pausé No tenía idea De lo que había pasado ¿Sayaka? ¿Sayaka? Por favor Ayúdame Su voz Sonaba Pequeña Y temblaba ¿Por qué? ¿Por qué está Pasándome Sobri? ¿Matar o ser asesinada? ¿Por qué no puedo Tomar esto más? ¡Sayaka! ¡Ay! Realmente Ella Se levantó Levantó su cara De mi pecho Se veía Grande con esas enormes ¡Oh! Y mojados ojos Ahora No puedo Puedo creer En lo que estás diciendo ¿Ah? Que tú me ayudarás A salir de aquí No importa Lo que tú me Absolutamente ¡Mata a Sakura! ¿Qué? Me coto No eres el único En el que confío Así que por favor No importa lo que pase Por favor Estate ahí por mí Necesito mi lado Por supuesto Estaré ahí para ti No importa lo que pase Siempre estaré a tu lado Quiero decir Eres mi asistente ¿No es así? Makoto Gracias Makoto Gracias mi churri Escucharte decir eso Siento que Puedo seguir Con esto Puedo seguir esto Mientras tú sigas aquí Conmigo Porque Como dices Soy mi asistente La sonrisa que ya conocía Regresó a su cara La sentí un poquito forzada Pero aún así Una gran mejora De lo que tenía ¡Ey! ¡Párense! Makoto ¡Está parándose! ¿Qué se está parando? ¿En serio vas a preguntar? ¡No a esta bandera! ¡Oh no coma! ¡Lárgate de aquí wey! ¡No! ¡No! ¡Quiero el firme! ¡No es un triosofílico! ¡Pu pu 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 pu! ¡No! ¡Diablos! Si no te vas a ir solo Dinos que hay con estos videos Estoy a punto de ¿Qué? ¡Terminar! ¡Voy a terminar! ¡Mi pristina! ¡Mi burra! ¡Completamente blanco! ¡Relleno! ¡Mi honesto inocente relleno! ¡Está a punto de salir! ¡Ay! Estuve a punto de golpearlo tan fuerte como pude Nunca había puesto tanta energía En un simple movimiento antes en toda mi vida Agaché y cargué todo mi poder ¡Vamos a hacerlo con todo lo que pueda! ¡Oh! ¡Estás bien! No lo hubiera Si no hubiera evitado el puñetazo Realmente habías violado las Las regulaciones de la escuela ¡Pero eres lento! ¡Lento! 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 Había comido una comida de mil dólares Antes del tiempo en el que te tocó Más el primer swing Tu velocidad, agilidad, tu alerta Tu estado de alerta, pasión Encorecimiento y sentimiento de desesperación antagónica ¡Está muy falto! ¿Qué carajo acaba de pasar? Solamente quería molestarnos Bueno Vamos a regresar Sí Y me contó con lo de que estabas parado ¡Fue invento en Monopuma! O sea que ya regresamos a los dormitorios Debemos descansar Sayaka Aún te ves un poco movida No siento por hacerte preocupar por mí Tienes toda la razón Voy a descansar un rato Con asentir y una pequeña reverencia Ella desapareció a su habitación Ahora que estoy solo Tengo que decir a todos De que Sayaka estaba bien Una vez que lo dije Regresé a mi habitación Fue difícil pensar Después de De ese momento De ese video Necesitaba descansar Yo también Realmente ¿Qué es lo que está pasando? Solo hay demasiados problemas Siquiera puedo decidir ¿Cuál es el mayor problema era? Estamos atrapados aquí Lo que vi en el video era real Monopuma ¿Qué es lo que la mente maestra Tiene para nosotros? ¿Somos nosotros el mayor problema? Pero estoy seguro Que yo no podría matar a nadie ¿Nosotros se sienten igual? Sí Definitivamente Ese es nuestro problema Nuestro mayor problema ahora mismo ¡Ting! ¡Ting! ¡Ah! Cuando abrí mis ojos Me fijé inmediatamente Al reloj Casi son las 10 Me quedé dormido Sin siquiera darme cuenta El barrio nocturno Está a punto de empezar ¿Cómo es que alguien Está aquí? Pues vamos a ver Lo siento Lo siento por venir Tan tarde ¿Sayaka? ¿Qué onda? Sayaka ¿Qué es lo que está haciendo Aquí tan tarde? Es cuando me di cuenta Y estaba temblando ¿Está todo bien? No siento por preocuparte Pasó algo realmente raro ¿Algo raro? Solo hace Solo hace poco estaba acostada En mi dormitorio Y Ok, creo que se confundieron ahí Y mi puerta empezó a Golpearse Y moverse bastante fuerte Su voz sonaba como que Como muy parecida a la mía Solo eso me hizo tensarme Estaba muy asustada Estaba tratando de forzar mi puerta Mi puerta estaba cerrada Así que no puedo entrar Por supuesto Pero empezaron a menear la puerta Fuerte y fuerte y fuerte Y escuchamos ruido raro Algo así como un ¿Entiendes? No te asustaron Ni siquiera me podía mover ¿Y así qué pasó? Después de un momento Solamente se detuvo Dejé que pasara un poco el tiempo Luego me paré Y abrí la puerta Para checar al exterior Pero no había nadie ahí Y trató de forzar Su entrada a mi cuarto ¿Pero quién haría algo así? Pues no es como quesos No soy supersticiosa Con nadie aquí Pero aún así me puso Sospechosa con nadie aquí Pero aún así me puso nerviosa ¿Qué pasa si alguien Va a estar en el medio de la noche? ¿Qué es lo que voy a haré? ¿Qué es lo que haría? No tienes que preocuparte por eso ¿Verdad? Quiero decir Podemos salir en la noche Durante No podemos salir Durante la noche Pero solo es una promesa Que hicimos ¿Verdad? Si alguien decide romper esa promesa Entonces ¿Por qué no te quedas En mi cuarto esta noche? ¿Te sentirás un poco mejor? ¿Ah? ¿Estás pensando en coger En este momento? Ah Solo estoy diciendo Que la escuela La regulación de la escuela Dicen que tenemos que dormir En Tenemos que dormir En las camas ¿Verdad? No especifica En qué cuarto Así que Pero dos personas Compartirán Habitaciones ¿Tú sabes? Oh Peca Pecaminoso Oh no Taca Oh Lo siento Ni siquiera había pensado en eso Honestamente Ni siquiera pasó por mi mente No Por mi tampoco Pervertido Este Y ni siquiera me molesta Haber pensado la idea Pero Si no te molesta Podemos Tal vez cambiar de habitación Solamente por esta noche Cambiar de habitación Si sirve para Para cambiar Calmar tu mente Entonces Está completamente bien por mi Pero no me molesta quedarme Si tú te quedas en mi cuarto Pero ¿Estás bien en que yo me quede en el tuyo? ¿No te Molesta? Está bien Confío en ti En ese caso Entonces Ah Este es el anuncio escolar Son las 10 pm Finalmente Hora nocturna Estar en el En la comedora Está cerrado Y entrar Está estrictamente prohibida Entonces Dulces sueños todos Buenas noches Duerman bien Y que no dejen que los ochos Los muerdan Oh Tal días de noche Ok Está asegurado Miré a tu habitación entonces Ya vamos a compartir Cambiamos llaves Tienes razón Tenemos que cambiar llaves Otra vez Como dije Soy una psíquica No vas a decir esto Que estás bromeando ¿Qué es lo que yo Estaba diciendo Que estaba bromeando? Ay Algo parecía una sonrisa Parecía en su cara Gracias a Dios Que ella Parece otra vez Volver a la normalidad Ok Cambiamos la llave entonces Ok Vamos a hacerlo Mataré a alguien Esa noche Este Cambiamos las llaves Y Nos vemos de nuevo Había otra expresión De preocupación Makoto por favor Es un tenedoso Si alguien entra Por la puerta No la abras No importa que No lo haré Lo mismo Para ti Sayaka No importa Quien Quien sea No abras la puerta Ni siquiera por nadie Incluso si me aseguro Que estoy Absolutamente No abriré la puerta De cualquier otra manera ¿Cuál sería el punto De cambiar? Este Oh De cualquier manera Este Solo para que sepas Mi puerta Se tiende a atorar Hay un pequeño truco Para abrirla Tienes que girar La manecilla Y después levantar La puerta Este Mientras tú La mueves Solo haz eso Y la puerta Se abrirá Sin problemas Ok Pero Las luchas No funcionan En la noche De cualquier forma No Oh Cierto Lo olvidé Tal vez la ocupe Cuando vaya en la mañana Ya estás Ok Entonces Hay que irnos Te veo mañana Sayaka Ah Y sobre lo que Te había dicho Ah Dije que era una psíquica Realmente era una broma Honestamente Solamente Soy muy perceptiva Si le llamas a la silla Te mato Ok Ya sé Buenas noches Entonces Dulces Muertes ¿Qué? Sueños Dije sueños Te veo en la mañana Sayaka me dio Una última sonrisa Miré alrededor Tan rápido Como salí de la habitación Todos están Todos los dormidos Están cerrados Así que No había signo de vida Bueno Entonces no hay nada aquí La verdad que nada Está ahí para verme Entré a la habitación De Sayaka Así que Esa la habitación De Sayaka Realmente no se ve Tan diferente a la mía Huele rico Aún así Es un poco raro Ver a otra persona Pero no siquiera Fue de evitar Hacer algo así Eso es No había duda Que era el DVD Con el nombre Que habíamos encontrado En la sala A B Eso me recuerda Que nunca tuve la oportunidad De encontrar Lo que había en su video Pero es mejor Que No sacar ese tema Para ello otra vez Es uno Monitores de Murokuma Debería sorprender Que hay uno En su cuarto también Si recuerdo Que Si recuerdo bien Todas las niñas Tienen baños privados Que tienen cerraduras Tengo un poco De dudas De entrar Mi cuarto Venía con un kit De herramientas Pero el Sayaka Tenía un kit De costura Y una pequeña nota Ahí Y al lado de ella Un mapa Con los órganos Vitales del cuerpo No creo que el Sayaka Realmente Esté checando Todo eso Probablemente Iré a la cama Pronto Mientras me descansaba En la cama De Sayaka Su fragancia Me envolvió Así que procedí A masturbarme En la esencia De Sayaka Tal vez me traiga Dulces sueños Vamos a aprovechar Esta parte Para ir al baño Si queda un poco mejor Me empecé a despertar Voy rápido Voy a ir al baño Voy a ir al baño Listo, ya regresé Ah, su madre, es que si no me explotaron De hecho ya no vamos a tardar en terminar Porque ya casi acabamos hasta donde nos quedamos Teatro Monokuma Imagínate que tienes una gran nave espacial En el medio de una aventura intergaláctica Luchaste el arca de Noé, ¿verdad? Es como ese tipo de cosas Vamos a navegar por Y vamos a dejar la tierra atrás No tienes que preocuparte por vecinos Por vecinas corruptos Conductores borrachos y piromaniacos No tienes que preocuparte de la capa de ozono O En la contaminación del aire Que produce asma Y por supuesto tienes que preocuparte Por el estrés de estudiar para los finales O practicar para el gran juego Pero Incluso nuestro mundo divino De libertad tiene algunas reglas Después de todo la libertad Puede existir porque las reglas Si realmente estás muerto Pero esa pequeña pieza de... De... Ah La pequeña pieza de caca llamada tierra Por favor, hazlo mejor para seguir las reglas Y esperamos Haberlo dejado completamente claro Entonces Vamos a hacer lo mejor para seguir nuestra nueva guía Para vivir una feliz 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 Vida Juntos Bien ¡Buenos días! Son las 7 de mi Y es oficialmente El final del loro nocturno Tiempo de levantarse y amanecer Vamos a prepararnos para tener nuestro hermoso día Recordaba que estaba en la habitación de Sayaka Recordé desayunar todos juntos Dejé la habitación de Sayaka Y mi camino a la... Al comandor Algunas personas ya habían entrado en la... Al comandor Hola Makoto Muy buenos días Ya agradeciste a Dios estar vivo Puedes creerlo Esta fue la primera No... Yo fui el primero en llegar aquí esta mañana ¡Buenos días! Hey Makoto ¡Dios! Como que llegue temprano Todos los que llegaron temprano se deberían considerar como a los postmodelos Y los que llegaron un poco más tarde ¡Yo! ¡Yo! ¡Lo siento! Soy un poco tarde Mi maquillaje solamente no me ayudaba a cooperar esta mañana Mi disculpas Chicos y chicas Mi mañana Mi... Mi cagada matutina tomó más del usual Los que estaban más relajados en este sentido La mayoría de estudiantes caen en esta categoría Finalmente los que... Dejaban a todos esperando para siempre ¡Es un poco de que tarde! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Mi falla! Lo siento chicos Me quedé dormido sobre mi alarma ¿Qué, qué, qué? ¿Tú, tú, 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 tú? ¡No me quedé dormido solo! ¿Sabes? Me perdí wey Culpo el triángulo de las bermudas wey ¡Otra vez estás drogado! Cuando no No importa el tiempo y otras cosas en general Pero había algo que estaba fuera de lugar Todos habían llegado A menos como si pudiera ser Aún no nos faltan algunas personas Sí, Sayaka y Viakulan Todavía no están aquí No sé sobre Ibiakugaya, pero Pondría Sayaka en el tipo de estudiante modelo Así que aquella llegará tarde ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo ha pasado? Oye chico, ¿Has visto a Sayaka? ¿Por qué la habría visto? Vi directamente desde mi habitación ¿Sabrá? ¿Sabrá olvidar la promesa de desayunar temprano? Tengo el... Tengo el sentimiento de que Ya tenía todas las cosas juntas O sea, esta plática Un pequeño y Oscuro sentimiento Se puso frente a mí Ese sentimiento creció rápidamente Necesito irme Necesito checarla Las paradas apenas dejaron salir a mí Salí corriendo del aviso Del... Del pasillo Donde llegué primero A mi habitación Donde había dejado a Sayaka Una sola noche Estaba seguro de que iba a estar ahí bien Pero en el curso de una noche ¡A la verga! El cuarto se había transformado ¿Qué diablos? La espada de la réplica Se había ocupado Para... Traje para defensa personal Había sido... Había sido usada No es importante ¿Dónde estaba Sayaka? Había una llave Que tenía mi nombre En la habitación Leía a Sayaka Para cambiar habitaciones Es el mango De la réplica Aguante Me pica el ojo Es el... Mostrador Donde estaba la espada Más importante ¿Dónde está Sayaka? La cama también fue dañada Todavía sigue sellado Mi... Este... Necesito checar el baño Vamos a... Armar una... Visión Adentro ¡Fuuuuck! Le... Treinta y siete O le... Me tomo un segundo Darme cuenta Que estaba gritando Sino que me di cuenta Que vieron mis ojos Saben Se quedó grabado Completamente Un creer Capítulo 1 Para sobrevivir Cuando vi mis ojos Me di cuenta A mí mismo Que estaba mirando Vamos a guardar acá Sí, creo que es este Sí, creo que es este Debería empezar a eliminar varios Chicos Los vamos a dejar por acá Los quiero un chingo Chas Nos vemos un ratito en la noche Vamos a estar haciendo algún Video colaborativo Sí Vemos que sí Jala bien el juego Así que Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye